Buenas tardes mis queridos educandos Hoy vamos a terminar, pues vamos a sacar conclusiones en la parte de construcción de ángulos Ok, entonces vamos a sacar algunas personas para que nos muestren como se grafican los ángulos Listo, vamos a invitar por ejemplo a las compañeras, por favor adelante Listo, vamos a salir varias personas, listo Muy bien, a la primera, tú vas a graficar un ángulo de 120 grados, ok Y tú vas a graficar un ángulo de 45 grados, adelante Este ángulo, ¿cuánto mide? Muy bien, ¿cuánto mide ese ángulo? 45 grados Hola, mi nombre es Daniel y les voy a graficar un ángulo de menos 120 grados ¿Qué ángulo es ese? Un ángulo de menos 120 grados ¿Qué ángulo es ese? Un ángulo de menos 120 grados Hola, mi nombre es Daniel y vos, en el ángulo de menos 120 grados Hola, mi nombre es Miguel y yo a rocker un ángulo de menos130 Hola, mi nombre es Daniel, el ángulo de menos 120 grados ¿Qué ángulo es ese? ¿Qué ángulo es ese? 30 ¿Cuánto mide ese ángulo? 70 grados ¿Qué ángulo es ese? 70 grados ¿Qué ángulo es ese? ¿Qué ángulo es ese? 70 grados ¿Eso es un ángulo de cuánto? De 50 grados ¿Qué ángulo es ese? ¿Qué ángulo es ese?